¿Qué pensarías si te dijera que solo necesitas una aplicación para condensar todas las que utilizas en tu día a día? Imagina tener tu calendario, tu lista de tareas, la planeación de tus proyectos, documentos y muchísimo más en un solo lugar. Ese lugar es Notion y es una herramienta que te va a ayudar a aumentar tu productividad a niveles increíbles. En este video te voy a enseñar cómo sacarle muchísimo más provecho. Antes de empezar a utilizar Notion necesitamos una cuenta. Es por ello que tienes que ir a su sitio Notion.so y darle clic aquí donde dice Try Notion Free. Ahí te va a pedir un correo al cual te va a enviar un código de confirmación para empezar a crear tu cuenta. Yo actualmente ya hice registro y me encuentro en la parte donde empiezo a rellenar mis datos. Me pide que ponga mi nombre, en este caso voy a poner Alex Camacho y me pide una contraseña. Voy a poner una contraseña, fácil de recordar, y voy a darle en continuar. La siguiente parte me pide algunos datos sobre cómo voy a utilizar Notion. Lo puedes llenar o puedes darle clic en saltar. Yo si quiero llenarlo para ayudar a Notion voy a decir que soy de IT, que mi rol es un C-Level de alguna compañía y que lo voy a utilizar como Wiki o Knowledge Base. Tú puedes seleccionar las que más se adecuen al uso que le vas a dar. Damos clic en continuar y me pregunta si lo voy a utilizar para mí misma o por mi equipo. En este caso lo voy a pedir para mi equipo porque lo voy a estar utilizando en mi organización. Le damos continuar y creamos el nombre del workspace. En este caso va a ser Plaxy porque ahí es donde lo voy a estar usando. Le damos tiempo a Notion de que cree las primeras partes y me va a invitar a añadir más gente. En este caso yo voy a colaborar con una de mis compañeras que es María Andrea. Así que le voy a enviar una invitación. Y le doy clic en enviar la invitación y con ello ella va a poder acceder a este workspace que yo acabo de crear. Como puedes ver lo crea con ciertas páginas ya listas para que te des una idea de cómo empezarla a utilizar. Por ejemplo, yo tengo notas de reuniones, algunos documentos, la página home de mi team que la puedes adaptar a tus necesidades, algunas listas de tareas y la task list. Estas son las páginas que Notion considera con las que podemos empezar. Con esto listo, hay que empezar a ver cómo funciona un espacio de trabajo. Todo esto que nosotros vemos aquí dentro del espacio de trabajo, Notion las considera páginas, ya que Notion está creado de páginas, subpáginas y subsubpáginas. Podemos tener tantas como necesitemos. Además de eso, podemos buscar. Imagínate que eso es la wiki de una empresa. Eso puede volverse increíblemente grande y no podemos buscar archivo por archivo. Por eso es que Notion tiene una funcionalidad de quick find o búsqueda rápida. Si damos clic aquí, podemos empezar a escribir lo que se nos ocurra. Por ejemplo, yo quiero buscar la página de las minutas, de las notas de la reunión. Entonces, puedo escribir meetings y en automático me encuentra varias cosas que tienen coincidencia. En este caso, la página de Meetings Notes es la que me interesa. Así que doy clic, la selecciono y automáticamente me encuentro ahí para poder empezar a editarla o trabajar con esa página. Además de esto, tenemos varias secciones en la barra lateral. Como puedes ver, Workspace. Toda esta sección de Workspace va a estar disponible para el equipo. ¿Quién es el equipo? Las personas que yo invité. Pero también tenemos una sección privada. Esos archivos que yo pongo aquí, yo puedo crear páginas en la sección privada o también puedo crear páginas en el Workspace. La diferencia, como te decía, Workspace es que está disponible para todas las personas del equipo y la sección privada son páginas que están únicamente disponibles para mí. Utiliza estas funcionalidades sabiamente. Yo sé que Notion al principio puede abrumar por la cantidad de opciones que tiene, pero vamos viéndolo paso a paso. Dentro de una página de Notion, ¿qué podemos hacer? Vela como cualquier página de edición de texto. Podemos escribir un título y empezar a poner textos. En este caso, supongamos que quiero escribir. Estoy escribiendo un nuevo blog que va a ser sobre GitHub, específicamente sobre GitHub Copilot. Entonces, yo simplemente pongo el título y ya está. Y si doy Enter, me olvido de todas las opciones raras que pueda tener Notion al principio y puedo empezar a escribir texto. Aquí yo tengo un texto copiado que voy a utilizar para el ejemplo. Como puedes ver, lo puedes estructurar por párrafos. Tengo tres párrafos y puedo empezar a jugar con la edición del texto. ¿Qué le puedo editar? Bueno, puedo poner las letras negritas. Esto lo puedo hacer de dos formas. Utilizando el atajo de teclado, que en Mac es Command V y en Windows es Control V. O también puedo utilizar esta barrita que aparece en Notion cuando selecciono un texto. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos opción para negritas, itálicas, subrayado, tachado y hasta podemos poner una letra como código. ¿Qué es eso? Pues las ponemos rojas resaltadas para que sean más identificables. También podemos jugar con la estructura, crear más párrafos y más cosas. Ve los primeros pasos de Notion como si fuera un Word más, un editor de texto en donde puedes poner negritas, itálicas y escribir libremente. Ya que dominaste esta primera parte de Notion que es edición de texto, vamos a ver lo que le empieza a dar superpoderes, que son los bloques. Hay muchos tipos de bloques. Veamos algunos básicos que me sirven mucho en mi día a día. Voy a poner aquí un título simplemente para separar. Voy a poner bloques y algo muy útil es hacer una to-do list y para eso tenemos el bloque de to-do. Si yo saco el slash, que es esta diagonal, me va a dar una lista de bloques que yo tengo disponibles. El que voy a utilizar es el tercero que está en esta lista que se llama to-do list, le puedo dar clic o también puedo empezar a escribir to-do y se selecciona y dar enter. Cualquiera de las dos formas funciona. Y aquí yo puedo empezar a escribir tarea 1, tarea 2 y más la cantidad de tareas que yo necesite. Y una vez que la hayas completado, la magia de Notion es que la puedes tachar y así las puedes ir marcando como completadas o no, dependiendo del estatus de la tarea. Otra cosa que podemos hacer son tablas. Tablas sencillas de toda la vida. De nuevo, utilizamos el slash para activar los bloques y buscamos tabla. La primera opción, table, damos enter y aquí tenemos también una tabla de toda la vida. Título de la tabla, sección 1 y podemos añadir tantas como necesitemos, simplemente dando clic en este más o añadir más filas. Esto nos da una tabla completamente configurable. Asimismo, dentro de las opciones de la tabla, podemos seleccionar si queremos títulos en la columna, títulos en la fila o ambos. Esto queda según tus necesidades. El siguiente bloque que se me hace muy interesante es uno que se llama código. Este bloque es especialmente útil cuando quieres guardar un pequeño fragmento de código. Por ejemplo, aquí yo tengo soporte para diferentes lenguajes. Uno de mis favoritos es JavaScript y puedo guardar un simple console.log con un hola mundo. Si te fijas, me empieza a guardar colores. Eso se llama resaltado de sintaxis, lo cual de nuevo es muy útil cuando quieres salvar algún fragmento de código que crees que te va a servir en un futuro. Lo siguiente es que podemos guardar diferentes tipos de documentos, entre ellos PDFs o imágenes. Esos también tienen su propio bloque. ¿Y cómo los buscamos? De nuevo, con el slash, escribimos lo que nos interesa, PDF y automáticamente nos da la opción de embeber un PDF. Enter ya nos genera este bloque donde si nosotros damos clic, podemos buscar un archivo en nuestra computadora o también embeber un link. Cualquiera de las dos opciones funciona. Te invito a explorar esta lista de bloques y ver los diferentes bloques que Notion te ofrece y aprender cuáles son los más útiles para ti. Ahora ya sabes sacarle provecho al slash para generar diferentes bloques. Pero hay otro símbolo muy útil en Notion, es el arroba. El arroba te permite trabajar con fechas, personas y páginas. ¿Cómo es esto? Déjate enseño. Vamos a crear una nueva sección a la que le voy a poner etiquetas. Y supongamos que tuve una reunión hoy con una de mis compañeras y esta fue la minuta de la reunión. Como ves, dice la reunión de hoy se completó y estas son las tareas pendientes. Pero si yo leo esto hoy o lo leo mañana o dentro de un mes, va a seguir diciendo hoy. Entonces no tengo claridad de realmente cuándo pasó. Aquí entra a hacer el uso de las arrobas. ¿Cómo es esto? Bueno, yo voy a borrar el hoy y voy a empezar a escribir una arroba y escribiré today. Y con esto Notion sabe que ese today hace referencia al día de hoy y mañana lo va a mostrar como ayer y dentro de 10 días, un mes, lo va a mostrar como la fecha original donde se creó esa arroba. Pero no solo eso, también puedes poner ayer como yesterday o incluso utilizar una fecha en concreto. Por ejemplo, junio 22. Y así siempre vas a tener claridad de en qué momento se escribió o se hizo algo. Especialmente para recordatorios o minutas. Ahora, la reunión de hoy, pero ¿con quién? ¿Con quién tuve esa reunión? Bueno, aquí entra en uso el arroba a personas. Por ejemplo, la reunión de hoy, voy a volver a poner hoy para que tenga congruencia, con y voy a arrobar a alguno de mis compañeros o compañeras de equipo. En este caso, puedo arrobar a María Andrea, que es con quien estoy trabajando. La reunión de hoy con María Andrea se completó y estas son las tareas pendientes. Ahora sé exactamente cuándo pasó la reunión y con quién. Y no solo esto, al yo haber arrobado a María Andrea, le va a llegar una notificación a ella, a su Notion, que va a poder encontrar aquí en All Updates. Y ahí va a poder ver que yo la etiqueté y obtener toda la información sobre la minuta. Es una muy buena forma para poner en sintonía a alguien más y que esté al tanto de lo que escribimos. Ya te mencioné cómo trabajar con las fechas y con las personas. Y al inicio te había dicho que también se puede usar páginas. Supongamos que la tarea 3 está relacionada con una página de nuestro workspace. En este caso, la de Team Task. La vamos a buscar arroba, escribimos el nombre. Como ves, nos aparecen varias que tienen la coincidencia de nombre, pero yo quiero Team Task. Le voy a dar Enter y ahora hace referencia a esa página. Pero no solo hace referencia aquí. También, si voy a la página de Team Task, voy a ver algo nuevo que no había visto en mis páginas, que se llama Backlink. Esto hace una como redirección a los otros lugares donde ha sido mencionada. Si yo doy clic aquí en Backlink, me va a ver que fue mencionada en GitHub Capilot, que es esta página donde hemos estado trabajando. Es una forma muy buena de mantener las referencias y las puedes visualizar de diferentes maneras. Por ejemplo, si vamos a los tres puntitos de aquí arriba en Customize, vemos diferentes opciones de cómo trabajar con los backlinks. Puede ser en Showing Popover, que es esto, o también lo podemos poner expandido, que va a poner una lista de todas las páginas, o incluso apagarlo, si no nos interesa. Yo recomiendo que en algunas cosas dejarlo por defecto para siempre saber a dónde están haciendo referencias nuestras páginas. ¿Cómo ves? Esa es la utilidad del arroba. Ahora ya tienes dos símbolos poderosos, el slash para bloques y el arroba para fechas, personas o páginas. Ahora hablemos sobre uno de los superpoderes más importantes de Notion y lo que tiende a diferenciarlo de las demás aplicaciones. Sus bases de datos. Sus bases de datos vienen en diferentes figuras, formas y sabores. Podemos tener un tablero Kanban, como el que estás viendo en la pantalla, o también podemos poner tablas simples, galería de imágenes y más. Ahorita vamos a ver eso. Pero las bases de datos son inmensas, pueden tener muchísima información y una habilidad muy importante es poderlas filtrar. Claramente en Notion podemos hacer eso. Estamos en una base de datos de tipo board, tablero. Entonces, para filtrarlas, vamos a la sección que dice Filter, que puedes ver aquí, y nos van a salir muchas opciones. Podemos filtrarlas por nombre, por fecha de creado o el estatus. Las opciones que vamos a tener aquí dependen de los campos que tiene nuestra base de datos. Por ejemplo, yo puedo añadir aquí una propiedad nueva que se llame ejemplo, nada más. Y listo. Ahora, si vuelvo a darle en el botoncito de Filter, me va a salir esa propiedad adicional. Es por eso que te digo que tú puedes filtrar dependiendo de las propiedades que tenga habilitada tu base de datos. En este caso, yo la quiero filtrar por status. Me interesa saber cuáles son las tareas que ya se completaron únicamente. Entonces, de todas esas opciones, yo selecciono Done. Y listo. En mi base de datos me van a salir únicamente las tareas que coincidan con Done. Si yo reseteo el filtro y cambio Grabar TikTok a Done y vuelvo a aplicar este filtro, igual por status, Done, ahora Grabar TikTok está incluido porque lo cambiamos de fila o de status. Este filtro funciona únicamente para mí. No es visible para el resto del equipo. A menos que yo dé clic en este botoncito de Save for Everyone. En el momento que yo dé clic aquí, el filtrado de la base de datos se va a volver disponible para cualquier persona dentro de la organización. En este caso, yo lo quiero hacer así y este va a ser el nuevo estado por defecto de la tabla. Incluso si yo quiero borrar el filtro, retirarlo de esta sección, me va a volver a salir esto de salvar para todos. ¿Por qué? Porque el status por defecto es tenerlo filtrado. Le voy a decir que sí para recuperar mi tabla en su forma original. Ahora, te mencioné que una tabla o una base de datos puede tener diferentes vistas. Esto lo podemos conseguir donde dice aquí añadir vista o add view. Y viene en diferentes formas. Podemos tener una tabla, un tablero como el que teníamos al inicio, una línea del tiempo, un calendario, una lista o una galería. Por ejemplo, la lista se va a ver más simplificada. Solo son páginas que yo puedo añadir cuantas necesite. Por otro lado, la vista puede cambiar y puede ser una tabla donde vemos todas las propiedades como si fuera una tabla de Excel. Por ejemplo, puedes utilizar la vista de bases de datos que más se adapte al contenido que quieres visualizar. Notion es una herramienta para potenciar tu productividad tanto en tu vida personal como en tu trabajo. Cuéntame en los comentarios de qué otros temas quieres ver videos en el canal. Y además, si quieres aprender sobre cómo potenciar tu organización y tu productividad con Notion, da clic aquí, donde puedes ver nuestro curso, el cual tiene las cinco primeras clases abiertas. Aprovechalo. Y si te gustó el video, da clic acá para suscribirte al canal. Y recuerda, nunca pares de aprender.